Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la octava parte de un auténtico curso de powerlifting con Jorge Pérez Córdoba, que es uno de los powerlisters más fuertes de España y que además más sabe sobre el entrenamiento de la fuerza. Y concretamente en esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre la autorregulación del entrenamiento. Es decir, estos métodos que se basan en las sensaciones que tenemos para determinar la intensidad y el volumen de entrenamiento adecuado en cada día. O dependiendo de cómo estemos avanzando, vamos a ir haciendo los cambios que sean necesarios para tener las máximas mejoras. Entonces vamos a ver qué métodos de autorregulación existen. Hablaremos sobre el RPE, las repeticiones entre cámaras, sobre el control de la velocidad de ejecución de los ejercicios, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc. Y vamos a ver cómo podemos aprender a utilizar todos estos sistemas. Y por último, hablaremos un poquito sobre las semanas de descarga, si de verdad son necesarias y cuándo son necesarias y cómo hacerlas. Así que, como siempre digo, que esto es una entrevista muy larga, de más de dos horas y media. Así que, si queréis escucharlas o simplemente queréis ver un listado con todos los vídeos, pues os dejo unos enlaces en la etiqueta y en la descripción del vídeo. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Bueno, ahora entraremos un poquito más en consejos para aprender a autorregular. Pero antes, como llevamos todo el rato hablando de RPE, variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc. Quiero que expliquemos un poco estos conceptos. Entonces, dinos primero, ¿qué es el RPE, por ejemplo? ¿Qué es el más típico? Vale. El RPE es una forma de cuantificar la intensidad o el grado de esfuerzo, que se basa en este caso en unas escalas numéricas que van del 6 al 20. Surgieron en los años 60 a raíz del trabajo de un científico llamado Gunnar Borg. Y digamos que se utilizaban para cuantificar la intensidad en esfuerzos más aeróbicos. Al final, todos esos esfuerzos tienen un componente aeróbico, pero más del sistema cardiovascular. Como puede ser, por ejemplo, correr o ir en bicicleta. Y ese RPE del 6 al 20 o puntuación era que el 20 era la máxima dificultad y el 6 era la mínima. Y luego se añadía un 0, se le multiplicaba por 10 para ver la correlación o la relación directa con la frecuencia cardíaca. Es decir, imagínate que un deportista o quien sea le marcaban hacer X minutos al 10 en la escala de 6 sobre 20. Pues se presuponía que eso era una frecuencia cardíaca de 100 pulsaciones por minuto. Luego eso fue evolucionando a través de ese mismo motor hacia las escalas del 1 al 10, siendo el 10 el máximo esfuerzo y el 1 el mínimo. Luego salió, en este caso, una adaptación de esa escala con la utilización de pictogramas o caritas o todo lo que hemos visto. La cuesta esta que sale un tío con una bicicleta que se está muriendo cuando llega arriba o gente con la cara muy roja. Y luego, hace un par de años, un autor que se llama Tules Scherer, que tiene una web y un sistema de entrenamiento que se llama Reactive Training Systems, es un estadounidense, sacó una adaptación de esa escala de RP al powerlifting y daba son las repeticiones en reserva. Es decir, él dijo, vale, a nosotros los powerlifters, ¿qué aplicabilidad tiene esto de RP? Y lo que hizo fue que estableció una escala que iba, bueno, podría ir del 1 al 10, pero al final la hizo del 5 al 10. Siendo el 10 el esfuerzo máximo en el que hacemos esa repetición en la que no nos entra ninguna RP más, es decir, esa RP en la que es como, sabes, que te estás en Palma de Mallorca, pero al final la sacas. Luego el 9, o la puntuación de 9 sobre 10, era aquella repetición en la que te dejabas una recámara, es decir, salía lenta, pero dices, bueno, con mucho esfuerzo te saco otra, sí o sí. El 8 era aquel esfuerzo en el que te podías dejar o hacer dos repeticiones más, el 7 era tres repeticiones más, y luego teníamos el 6 y el 5, que eran pues ya esfuerzos un poquito menores en el que podías hacer igual 5 o 6 repeticiones más. Y es una escala que se utiliza bastante porque se ha visto que tiene una correlación muy alta con la intensidad y conlleva cierta práctica, como es obvio, porque al final es una medición subjetiva, pero es una medición subjetiva bastante buena, o sea, bastante buena. Vale. Y luego, lo otro de lo que hemos hablado también es de el HRV o la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que bueno, hice un vídeo, la verdad, explicándolo todo al detalle, pero dinos tú también lo que sepas. Vale. Pues a ver, de una forma muy resumida, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es cómo varía el tiempo entre latidos y cómo nosotros somos capaces de medir esas variaciones en el tiempo entre latidos. Es decir, sabemos que uno de los componentes del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo, que digamos que es la rama de ese sistema nervioso, que nos permite o nos facilita todas las funciones que son inconscientes, como puede ser la respiración, como puede ser la digestión, como puede ser el artigo cardíaco. Y digamos que todas esas funciones que son inconscientes tienen cierta controlabilidad muy reducida de forma consciente. Ahora hablaré un poco más sobre ello porque al final es interesante en el tema de gestión de estrés. Pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que viene a medir es cómo se relacionan esas funciones inconscientes con la rama del sistema nervioso autónomo, con las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Porque dentro de esas dos ramas del SNA, que son la simpática y la parasimpática, nosotros tenemos cierto equilibrio. Es decir, es como si fuera un medidor en el que las propias aplicaciones que nos permiten medir la variabilidad cardíaca nos dicen si hemos tenido modificaciones en nuestra variabilidad cardíaca que indiquen que nuestra fisiología, nuestro organismo tiende más hacia la lucha o la huida, que sería el simpático. Es decir, yo estoy, como decirlo, cuando me hago la medición estoy más nervioso, estoy más activado, mi sistema en general, o sea, mi fisiología en general tiende más hacia, ¿sabes? Hacia voy a luchar, voy a enfrentarme con algo, estoy ansioso, ¿no? Y por el contrario, tenemos la rama parasimpática o esas aplicaciones o esa variabilidad cardíaca me informa de que mi organismo tiende más hacia el descanso, que sería la rama parasimpática, como hemos dicho. Y la rama parasimpática sería aquella que se dedica más al descanso, a la deglución, o sea, a todos los procesos más de reparación del organismo. Y bueno, digamos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha utilizado sobre todo en investigación, en deportes de resistencia. Hay varios papers en los que se, digamos que eran dos grupos, tres grupos, creo recordar o dos, en los que se compara un entrenamiento más tradicional o más rígido, de lo que hablábamos, un entrenamiento rígido, versus un entrenamiento flexible en el que se diseñan o se eligen las sesiones en función de ese equilibrio autónomo entre simpático y parasimpático. Y digamos que ambos grupos mejoran, como es obvio, porque la programación está bien cuantificada y a priori no es excesivo el volumen ni intensidad, pero mejoran igual. Y al final el volumen, o sea, perdonen, la carga de entrenamiento medida de forma objetiva, con una serie de indicadores que no vienen al cuento porque es irnos un poco por las ramas, la carga de entrenamiento, o sea, entrenaron menos los que entrenaron de forma flexible, y al final mejoraron igual ambos. O sea, es decir, fueron mucho más eficientes los que entrenaron con variabilidad a la frecuencia cardíaca para hacer más flexibles su programación. Y bueno, creo que no me dejó nada de la variabilidad cardíaca. Sí, bueno, que el caso es que esa variabilidad cardíaca, y a lo último, también se vea alterada por todos esos factores estresantes que hemos comentado antes, como puede ser en este caso el hecho de haber tenido, imagínate, una discusión con tu jefe, o una discusión con la pareja, o digamos que ciertas reacciones o ciertas situaciones que nosotros interpretemos como amenazantes, que disparen la respuesta a estrés de las catecolaminas, y que esas hormonas, digamos, que alteren ese equilibrio entre sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático. Lo ideal, o sea, hay una tabla en la web, ¿qué web era? Era la de Strength Theory, no era, o sea, Stronger by Science, no, en la de Elite HRV, si no te la paso luego por si la quieren tener los oyentes. Había una web en la que un autor que se llama Andrew Flatt, que es un powerlifter además, o sea, tiene un blog muy bueno que habla sobre variabilidad cardíaca, hacía una serie de recomendaciones sobre este concepto, porque al final, la variabilidad cardíaca no implica, al igual que otros componentes, que ser más parasimpático o simpático sea peor o mejor. Al final, son datos que se comparan, o sea, que se comparan intrasujeto con uno mismo. Es decir, si yo estoy demasiado simpático respecto a mi línea base, eso me puede dar información de que estoy aplicando una carga demasiado alta de entrenamiento. Por el contrario, si estoy en un estado continuamente más tendente a parasimpático, puede significar o bien que lleve demasiado tiempo en simpático, o puede significar que estoy asimilando muy bien las cargas y que debería meterme más caña. Y esto es aplicable a todo el entrenamiento. Es decir, si yo tengo mis 12 semanas y de la semana 1 a las 6 tiendo ligeramente más a simpático, porque me estoy metiendo mucha caña de volumen de entrenamiento, perfecto. Pero debería esas últimas semanas de picking o de tuppering o del último bloque que hemos dicho, de adaptaciones neurales, tender ligeramente quizás más a simpático, perdón, parasimpático, o estar un poco más equilibrado. Es decir, no dejas de ser como un equilibrio entre esas dos ramas. Más o menos eso es así. Sí, sí. Bueno, tengo un vídeo que lo explico todo, pero en resumen sería que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, digamos que es un indicador del nivel de estrés al que tienes sometido tu cuerpo. Si te estás más recuperando o si por el contrario estás demasiado estresado, te lo va a decir. Pero que tienes que compararlo contigo mismo. Por eso lo que se suele hacer es medirlo en unas condiciones durante un tiempo y después ver si vamos superando esas condiciones o va bajando y ahí ya vamos jugando. Esto la gente puede pensar, ¿vale? Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿eso para qué me sirve a mí saberlo? Pues porque es fácil medirlo, porque al final se hace con una aplicación del móvil y con una barra de estas de tomar las medidas de los latidos del corazón en el pectoral. Y simplemente eso, que en base, es una información más, igual que hemos hablado del RPE o podríamos hablar de la velocidad de ejecución de los ejercicios, pero que en este caso tiene en cuenta no solo lo relativo al entrenamiento, sino todo el estrés que entra en juego en tu vida. Entonces puedes tomar diferentes decisiones, como a lo mejor reducir el volumen de entrenamiento o reducir las horas que estás trabajando por las mañanas, si tienes la posibilidad de hacerlo, por ejemplo. O dormir más, por ejemplo. Es decir, que más que relacionado con el entrenamiento, que también está relacionado en general con lo que hablábamos antes, que no es solo el deporte, sino que es toda la vida. Sí, al final, como bien dices, o sea, si estás más equilibrado en general en tu vida, vas a ser más fuerte y eso es algo que mucha gente que empieza no ve. O sea, ahora, en relación a los errores de los principiantes, muchos principiantes, sobre todo gente joven, no ve que si no adopta un estilo de vida medianamente saludable no va a tener, digamos, cubiertos todos esos factores estresantes relacionados con el entrenamiento. Y puede ser que, claro, si te vas de fiesta todos los fines de semana, si bebes mucho alcohol, si no duermes apenas, pues no esperes tampoco a atarte al mismo ritmo que otra persona que llevar un estilo de vida un poco más equilibrado. Y, bueno, pues, por hacer un pequeño añadido a lo que has dicho, hay formas de modular ese equilibrio simpático-parasimpático, como, por ejemplo, la meditación, que he puesto un post sobre ello en plan de... O sea, hay mucha evidencia de que la meditación, al final, modula ese equilibrio hacia el lado parasimpático o el lado de descanso, por lo que puede ser una intervención que puede ser de ayuda al deportista para recuperarse, o la meditación o un estilo de vida mindfulness de estar en el momento presente para que reduzca su ansiedad, su respuesta a estrés y reequilibre su equilibrio simpático-parasimpático hacia parasimpático. Muy buen apunte ese. De hecho, hace poco entrevistamos a Joan Gallardo, que habla también bastante sobre esto de la meditación y tenemos un vídeo también hablando sobre esto. No entrabamos en el tema del HRV, pero habla sobre meditación. Es muy grande, Joan. Es muy buena gente. Y bueno, me quedan aquí unas cosillas que tratar sobre esto de la programación del entrenamiento y concretamente de la autorregulación. Y una cosa es, a efectos prácticos, en cuanto a, por ejemplo, las repeticiones en recámara, que hablábamos, que al final, en resumen, se traduce en contar si te queda una, dos, tres, cuatro repeticiones en recámara y en base a eso darle una nota, digamos, a lo que ha hecho, pues, si, por ejemplo, para aprender a autorregular, recomendaría, te ven cuando llegas al fallo conscientemente para que, por ejemplo, cuando llegamos a la repetición número siete, digamos, vale, me quedan tres y comprobar a ver si de verdad te quedan tres. O hacerlo de una forma que te quede más en la incógnita y nunca lo sepas. Yo sí que lo haría lo del fallo, pero no al fallo muscular, sino al fallo técnico y en tareas más sencillas y no tan complejas como puede ser una sentadilla, imagínate, en barra baja. Me refiero, o sea, alguien que acaba de empezar está desarrollándose en todos los sentidos a nivel de entrenamiento y esa sensación de llegar al fallo o a RP11, por decirlo de alguna forma, también se tiene que experimentar porque suelen, hay muchos entrenados que suelen subestimar, ¿no?, su RPE y te dicen, no, RP9, por ejemplo, ¿no?, o estiman el RP9 y realmente tú ves que la velocidad de barra es medianamente alta o elevada para ser un 9. Y quizás le falta esa experiencia, ¿no?, que hemos tenido muchas veces los que hemos empezado con el no pain, no gain, de llegar al fallo muscular, de cuando vas súper lento que estás temblando y no sería igual mala idea introducir en algún ejercicio o accesorio algún tipo de serie, alguna serie en la que se alcance ese fallo técnico. Por ejemplo, una tarea sencilla como puede ser utilizar intensidades, imagínate, una intensidad del 75%, ¿no?, o del, sí, 70-75%. Realizar repeticiones hasta el fallo técnico, por ejemplo, en press banca. Press banca fallo técnico me refiero al hecho de que los dos brazos vayan equilibrados, que el entrenador, o en este caso el que controla, vea que se mantiene la retracción escapular, que la persona no está temblando en exceso. Y una vez que ese entrenado, el que está ejecutante, digamos que realiza, imagínate, la octava repetición al 75% de su RM de ese día y dice, o sea, la hace, pam, y el entrenador le dice, para la serie, que podría igual hacer uno o dos más, pero vamos, serían horribles en plan de un brazo por aquí en Cuenca, el otro en Malga, para la serie. Y que reflexione o se dé cuenta de qué sensaciones ha tenido a nivel de tensión, a nivel de todo, o sea, hasta la cabeza te va a parecer que a veces te va a estallar, cuando tienes esas repeticiones tan luchadas, y que se quede con esa sensación y que de forma gradual vaya viendo, bueno, si esto es mi techo, o sea, si esta sensación en general que tengo es mi techo, yo sé realmente hasta dónde está mi techo. Si dentro de dos días hago una serie y ni de lejos me acerco a esta sensación, puedo inferir que no estoy en un 10. O sea, yo sé realmente a lo que soy un 10 porque lo he hecho alguna vez. O sea, no me ha explotado un ojo, pero he tenido alguna vez esa experiencia. Lo que pasa es que es labor del entrenador, yo creo, el hecho de educar en eso también. Fíjate que es algo que, o sea, no tengo mucha experiencia en el hecho de educar en alcanzar el RP10 porque, al fin y al cabo, a la gente que venimos de entrenamiento, que no somos forma en ello, siempre nos dicen, no, no, no hay que alcanzar nunca esfuerzos máximos, solamente de forma muy, muy, muy esporádica el levantador de este peso. Pero realmente yo creo que si alguien quiere competir debe también saber lo que es y si alguien quiere utilizar el RP de forma precisa debería saber lo que es un 10. O sea, no te digo que lo hagas siempre, pero igual no tiene por qué ser un 10 de los típicos vídeos en los que la velocidad de la barra, imagínate, un press banca en el que la velocidad de la barra va así, o sea, muy, muy, muy lentito. No eso, pero sí que se experimente esa sensación de no te cae ninguna repetición más. Claro. Estoy de acuerdo, la verdad, con eso, pero de forma estratégica y no en todas las series hasta que aprendas, obviamente. Y, bueno, la última pregunta en relación con la programación, periodización, autorregulación, que está relacionada con las semanas de descarga. Bueno, recomiendas hacerlas y si es así, ¿cómo decidirías cuándo aplicarlas? Y si lo harías porque las tendrías ya pautadas o porque por autorregulación, como estamos hablando. Bueno, y también explica un poco qué es la semana de descarga, de forma breve. Vale. La semana de descarga son un tipo de semanas que se hacen al programa de entrenamiento en las que se asume que para que el organismo se recupere se tiene que disminuir el volumen, la intensidad o disminuir el número de ejercicios. Y, bueno, tradicionalmente se han programado, por ejemplo, hay muchos autores que decían que dentro de los meses o mesociclos lo ideal sería hacer en la cuarta o quinta semana una descarga de volumen o de intensidad. Pero ahora hay otras tendencias, porque al final esto no deja de ser opiniones, no hay una evidencia demasiado sólida sobre ello, de que o bien se pueden hacer descargas basándonos un poco en autorregulación, de decir, cuando nos hemos pasado durante un periodo de entrenamiento con la carga de entrenamiento, plantear un microciclo o una semana en la que el volumen o la intensidad bajen. Y luego, por otra parte, también tenemos un tipo de descarga que se llama tuppering, que imagino que hablaremos luego de ella, o tuppering o pico de forma o afinamiento, que se refiere a que se suele disminuir el volumen antes de competir, por el hecho de que se mantienen de esa forma todas las adaptaciones a nivel neuromuscular, o sea, sigues fuerte, pero al bajar el volumen, a ver, no te sigues adaptando a más, sino que al bajar el volumen te mantienes en ese nivel de fuerza, pero incluso puedes aplicar más fuerza por el hecho de que no estás cansado, no tienes fatiga. Y en ese sentido, bueno, yo soy de la opinión de que autorregularía el hacer las descargas, pero también con dos dedos de frente, porque a veces no tienes margen de maniobra y si tú te pasas, imagínate, en esas 12 semanas te pasas de rosca de la semana 1 a la 8, ya te sale la competición ahí, o sea, no da tiempo prácticamente a hacer una descarga por el hecho de que tienes que hacer ya el tuppering y si haces una descarga y luego el tuppering vas a llegar desentrenado a la competición. O sea, igual puedes prever si autorregulas la descarga con mucha previsión o hacer una progresión de cargas más suave. Yo personalmente, o sea, para mí mismo llevo sin hacer una descarga. O sea, bueno, después de competir sí que hago una descarga de volumen e intensidad, pero en preparaciones hace bastante que no las hago. Igual debería, no lo sé. Pero considero que es mucho más efectivo hacer una buena progresión de cargas que pasarse de rosca 3 semanas y estar una semana medio vaso. Es decir, prefiero, digamos, una progresión un poco más suave, ¿no? De volumen e intensidad que hacer, digamos, semanas de impacto, microciclos de impacto y terminar destrozado en 3-4 semanas y pretender recuperar de nuevo. Bueno, pues hasta aquí llega esta parte de la entrevista sobre la autorregulación del entrenamiento, pero estoy seguro de que muchos de vosotros os estáis preguntando cómo aplicar esto en vuestra planificación. Así que en el próximo vídeo precisamente vamos a ver esto. Cómo podemos aplicar la autorregulación en una periodización del entrenamiento o en general en cualquier tipo de planificación que podamos aplicar. Así que si os ha gustado este vídeo podéis dejar manita arriba, si no podéis dejarme cualquier comentario positivo o negativo, incluso la manita abajo y suscribíos al canal si os haya gustado o no. Eso es obligatorio porque si no, no vais a ganar fuerza. Así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena